Partido, última temporada, todas las emociones y el mensaje se potencia. Saludo al querido Jere Silva, hola, buenos días Jere. Hola, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias, quiero aprovechar este momento para empezar agradeciéndote enormemente tu disposición de siempre, llamaste ayer y dijiste, acá estoy, acá estoy, voy a hacer algo y bueno, nos diste esa enorme satisfacción de un posteo que además ha tenido enormes repercusiones. Sí, la verdad es que estaba con la disponibilidad, creí que por ahí no había nadie que fuera de la radio y dije, yo tengo la disponibilidad, puedo acercarme, puedo ir y bueno, te mandé para poder llegar, bueno, salió el mismo posteo con la gente de la Libertad de Baza que estuvo a su disposición. Bien, Jere, ¿cómo viviste ese momento? ¿Cómo viste a los chicos libertarios, tan entusiasmados, pero cómo lo viviste ahí en vivo y en directo? La verdad que la gente estaba muy contenta, algunos poco a poco iban llegando, yo llegué justito cuando habían llegado a los festejos y se iban juntando, de a poquito ya había gente en caravana con los autos y dentro de la plaza el grupo de la gente de la Libertad de Baza. Hice un par de videos y poco a poco me fui acercando a los principales, a Farías, a Peñalba Martino y al momento de decirles que de la radio si era posible hacer alguna notita, se prestaron de la mejor manera y la felicidad y todos salieron muy buenas notas con los tres. Muy entusiasmados ellos. Sí, 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 la verdad es que sí, creo que como decían en los videos, no esperaban un resultado tan gustado, sí por ahí habían vivido con mucho nerviosismo lo que era la previa a esas elecciones y que bueno, ese resultado era para que estén festejando claramente como lo estaban haciendo. Bien, ¿cómo viste a la ciudad, digamos? ¿Había una energía positiva en términos generales? Sí, sí, sí. Cuando uno iba a votar, vamos a decir, cuando uno iba a votar veía que las escuelas estaban vacías, entonces uno no entendía por qué sucedía esto. Se votó muy rápido, lo cierto, y uno ya desde la previa como que sabía que el resultado iba a ser uno, que iba a ser que Millet iba a sacar una buena diferencia acá en Navarro y el tiempo sobre todo era positivo. Acá en Navarro la gente estuvo muy contenta tras el final de las elecciones y durante el día. Ajá, ¿vos veías que en Navarro el resultado iba a ser bien positivo para Millet? Sí, sí, sí. Tras hablar con, bueno, con gente conocida, con allegados, el sentimiento de ese Navarro era lo que yo lograba descifrar. Ajá, bien. Y vos como joven, no te pido una definición política, pero vos como joven creés que justamente son los jóvenes los que aquí están enviando un mensaje a los que somos mayores, a los que ya tenemos de algún modo la vida de ellos y que cometimos tantos errores. Sí, yo creo que sí. Los jóvenes marcaron gran parte de elección, pero en este caso, en este balotaje, lo que marcó fue por ahí el enojo de la gente contra un sistema o un modelo presidencial de personas que no estaban cumpliendo, entonces era votar para que, bueno, votar algo nuevo. Votar algo nuevo. Bien, Jere, ¿cómo va tu carrera profesional? La verdad es que muy bien, bueno, estamos cerrando este 2023 de forma bastante positiva. Profesionalmente, bueno, sigo en los medios partidarios de Boca, que son dos, estoy también en un medio que es futbolístico también, pero que no es únicamente de Boca, sino que es más allá. Hacemos transmisiones, hacemos transmisiones de todos los partidos y, bueno, también, bueno, estoy también acá con ustedes en NBR y en cuanto a otros laburos, estoy en una agencia de marketing, estoy estudiando. Muy bien. Estoy ahí, sumándole cositas para ir formando un futuro, ¿no, Alper? Muy bien, Jere, felicitaciones. Contanos cómo está Boca con su inmediante elección. Sí, la verdad es que, bueno, como en el país, la elección en Boca es bastante importante y, bueno, ya están las dos listas. Se bajó la tercera, que era la de Reales, para que, bueno, la batalla se dé entre Ibarra Macri y Ester Meameal, que es lo que todos pensábamos ya al principio del año, pero todo se fue retrasando. Las elecciones se van a dar el 2 de diciembre, creo que ya está confirmado, porque había una fiesta entre medio que podían llegar a apostarla, pero creo que ya está confirmado para que quede el 2 de diciembre la elección y, bueno, el panorama está parejo, por así decirlo, pero creo que todavía está dultado por encima el último 10 de Boca, que es Juan Ramón Riquelme. Pareciera que es Riquelme versus Macri. Sí, 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 está confirmado que son esos dos. Mauricio ya ha salido en varios programas televisivos hablando, ya hizo su presentación, va a ir acompañando a Beti Barra, pero claramente sí, la batalla es Riquelme Mal. Hay casi 100.000 boquenses en condiciones de votar. Claro, sí, 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 porque no votan los adherentes, votan solamente solo los activos, y bueno, hay mucha convocatoria para lo que sea esto. Pensando en una elección que, bueno, en su momento Riquelme había dicho que era 95.5 y ahora yo no la veo tan así, bueno, por el desempeño de este último año de Boca, que el resultado influye mucho en el pensamiento del hincha, pero yo veo por arriba de Mauricio Macri en esta ocasión. ¿Está por arriba de Macri decís vos? Sí, en esta elección yo lo veo así, se va a ir emparejando por ahí, más llegando al día de la elección, más con la campaña que está haciendo Mauricio, pero por ahora sigo ubicado por encima. Y ya que te tengo acá, contame un poquito de la selección. Sí, bueno, la selección viene de caer contra Uruguay en un partido que no fue el mejor de la escaloneta, pero bueno, hay que continuar, hay que seguir bancando este proyecto y este modelo de la selección, que no tuvo su mejor partido y se enfrentó contra una de las selecciones que siempre es difícil y que tiene un gran entrenador, que vino a jugar una final porque claramente Uruguay no venía siendo buena en estos últimos dos años y que tenía que cambiar la cara y con este entrenador planteó otro juego, sacó a muchas estrellas, llamadas estrellas de la selección uruguaya y tiene un nuevo esquema que sabe lo que juega, Botevielsa sabe lo que juega. Así que bueno, ahora tenemos que ir a jugar contra Brasil, que en mi opinión esta Brasil es una de las selecciones más flojas que tuvo Brasil en este último tiempo, así que la selección argentina va a tener China demostrado por qué es la última campeona del mundo y cambiar la cara después de este partido ante Uruguay, que bueno, no es que generó enojo, sino que no demostró lo que venía generando durante los anteriores partidos, pero en todo proceso algunas veces se gana y otras se pierde. Bueno, Jere, te agradezco mucho, te dejo un fuerte abrazo como siempre, nuestro agradecimiento fuertísimo, por este compromiso, por tu compromiso, por tu actitud, te acompañamos, te abrazamos, te felicitamos y deseamos que el camino que sigas recorriendo sea el mejor. No, gracias a ustedes, como siempre, por darme el espacio, por brindarme la oportunidad ya en el 2021, así que nada, siempre a disposición. Muchas gracias, te dejo un abrazo enorme. Un abrazo grande. Maravilla, eh, lo que hacen los chicos, este, Jere y Gino en el deporte, nosotros estamos muy gratificados y muy agradecidos con ellos, y también agradecemos esta actitud de Jere, de decir, acá estoy, acá estoy. Gracias, Jere, sos un capo. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscanos como NBR La Radio. O bien, comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56.